Jaume Prensa, impactante artista español nacido en 1955, pintor, escultor y grabador. Su práctica artística se centra en la investigación del espacio, el volumen, la proporción, la comunicación y la interacción. Esculturas de dimensiones monolíticas, impactantes, simbólicas, duales. Lo etéreo dialoga con la materia, lo colectivo con lo individual, la luz con la sombra, lo ancestral con lo actual, lo permanente con lo efímero, la tecnología con el arte, la historia, los símbolos. Me gustan los retratos porque fijan algo que está en permanente transformación. Mallas de acero que delinean el aire, cabezas de niñas, volúmenes enigmáticos, misteriosos, formas expresivas, esculturas que transforman nuestra percepción de la vida, del mundo. Sus esculturas nos observan y nos invitan a interactuar, a complementar su obra. Nos volvemos un mosaico de color y movimiento con ellas. Lo que une a la gente no es la religión, sino una idea de espiritualidad. Crown Fountain, en el Millennium Park de Chicago, es un símbolo, un ícono. Conjuga la princesa humana con el agua, símbolo de la vida, con la tecnología y con la ingeniería. Gárgolas monumentales, rostros de personajes comunes que se interconectan de manera gestual entre sí, que te observan y te invitan a interactuar.